hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien hoy nos toca abordar y vamos a sacar estas puntadas que utilicé para la zanahoria el rabito y la zanahoria comenzamos comenzaremos puede hacer líneas verticales dejando espacio ya que terminamos de hacerlas vamos para atravesarlas hacerlas horizontales igual dejando espacio nuevo hasta terminar el siguiente paso va a ser envolver cada línea dos veces una dos pasamos a la siguiente aquí marque con unos puntitos cómo vamos a ir subiendo y envolver dos veces una dos acá está el puntito y volvemos a empezar una dos en seguida aquí está el puntito y de nuevo envolvemos dos veces hasta terminar la esquina ya que llegamos a la otra esquina pasamos de este lado damos vuelta y en cada tachecito también vamos a dar una sola vuelta a ver vean cada tachecito formado vamos a ir subiendo pero dando vuelta dando una sola vuelta y deben de ir dejándolo flojito y deben de ir dejándolo flojito cuando pasamos por las crucecitas y cuando pasamos por los lados dos veces es la misma puntada nada más que aquí la hice en dos colores espero que les guste un saludo a Dora Valenzuela Carnalita 70 y Rosa Pacheco que son las que me pidieron que por favor subiera las puntadas que le había puesto a la zanahoria y al rabito espero que les guste nos vemos en el próximo video y los invito a que se suscriban a que le den like a mi video compartan mi video y comenten nos vemos en la próxima hasta pronto